Hola, soy David Cresponeira y a continuación las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Es miércoles 8 de mayo, las FDI dieron a conocer que en su operación limitada en Rafag para tomar control del cruce fronterizo, unos 30 terroristas han sido eliminados y cerca de 100 objetivos han sido atacados en la zona con redadas en curso en infraestructura aledaña. El ejército también informó que eliminó a un comandante de la fuerza naval de Hamas involucrado en ataques contra las tropas. El cruce de Kerem Shalom fue reabierto para el paso de ayuda humanitaria después de ser cerrado por un reciente ataque de Hamas contra la zona que dejó 4 muertos y varios heridos. Un soldado de las FDI resultó ligeramente herido por otro ataque de Hamas con 8 cohetes contra la zona de Kerem Shalom que provino desde Rafag, en el sur de Gaza. Un oficial de la guardia fronteriza murió debido a las heridas que sufrió durante un enfrentamiento con terroristas palestinos el fin de semana en Judea y Samaria. Fue identificado como Itaf Lev Alevi, de 28 años, hijo de un ex alto funcionario de la policía de Jerusalén. El jefe de la CIA, William Burns, tuvo un encuentro con Netanyahu y otros altos funcionarios de su gobierno. Durante la reunión, Burns aseguró al gobierno de Israel que aún vea una oportunidad para que se pueda concretar un acuerdo con Hamas, aunque los oficiales israelíes le respondieron que la propuesta del grupo terrorista del lunes es inaceptable. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó que Washington detuvo el envío de un paquete de municiones a Israel en el contexto de sus preocupaciones sobre una ofensiva en Rafag, indicando que aún no hay una decisión final sobre qué procederá con ese cargamento. El ministro de Defensa, Joab Gallant, prometió el regreso de decenas de miles de israelíes a sus hogares en el norte luego de ser desplazados por los ataques de Hezbollah y advirtió que las próximas semanas podrían ser detención continua en la zona fronteriza contra el grupo terrorista. En un evento en Estados Unidos, el ex jefe de las FDI, Aviv Kohabi, afirmó que antes del 7 de octubre, Israel se centró más en la amenaza de Irán que en la que representaba Hamas desde Gaza. Asimismo, Kohabi aseguró que no habrá otra forma de liberar a los rehenes más que para parar la guerra en Gaza y que la idea de una victoria total sobre Hamas podría tardar años. La ciudad de Tel Aviv anunció que este año no realizará en junio su tradicional marcha del orgullo LGBT en respeto a las víctimas del 7 de octubre, por lo que llevará a cabo otro tipo de evento. Los organizadores de la marcha de Jerusalén indicaron que sí realizarán su respectivo evento el próximo 30 de mayo. Una ambulancia viaja en todos los convoyes vehiculares de Netanyahu desde que se le instaló un marcapasos el año pasado, reveló el sitio Walla. De acuerdo con el reporte, la ambulancia no es identificable entre los automóviles del séquito de Netanyahu en sus viajes. Y estas fueron las principales noticias de Israel y el mundo judío el día de hoy, solamente en enlace judío. Para más noticias, suscríbete a nuestro canal. Gracias por ver el video.